Muy buenas, ¿qué tal chicos? Aquí Danilo Gold Estamos con un vídeo de LOL ya de nuevo en el canal Ya que hace mucho tiempo que dejé de subirlo Básicamente porque fue una temporada en que dejé un poquito de jugar al LOL Y tampoco jugaba mucho a Dofus, ¿vale? Entonces, lo poquito que subía de Dofus En el canal, digamos, no quería que solo fuera... Que solo fuera LOL, ¿vale? Que creo que se monotizó un poquito, ¿sabes? No sé Lo subí demasiado, pero bueno Ahora ya que subo bastante Dofus Yo creo que... que puedo estar bien Como veis, el rayito ese que le ha salido Es porque me he puesto la maestría de Señor del Trueno ¿Vale? Esta de aquí Que está que te cagas con Jace Porque te deja llegar al 45 de CDR ¿Vale? Y lo que te permite también Es llegar al 45 de... Eso, coño, también digo 45 de CDR Y que cada 3 ataques Lo que pasa es que sale un mini rayito Que es lo que habéis visto antes Y la verdad es que está muy chulo Porque Jace, a mí me gusta jugarlo Con mucho boost Y eso lo que hace es que tengas más boost Ahí veis uno Dos Tres, veis ahí el rayito Uy, no le he dado la E No sé por qué Yo le he señalado Y no me la ha creado Bueno Es una partida de reclutamiento No es un arranque Ya que como veis que están paradas Pues lo que hago ahora es aprovechar Para jugar con amigos O con gente Que me dice Va Dani, échate una Pues va Pues ahora Normalmente no juego muchas normales Yo durante el año Pues ahora vamos a aprovechar ¡Ay! Uy, el gordito Que no me lo llevo Yorick es un personaje La verdad Muy pesado Que a mí tampoco es que me Que me guste mucho Yorick ¿No? Pero Pesado es un rato Eso sí Vale Bueno No me voy a hacer la Muranama Que es algo que me suelo hacer Ya que como lo quiero más de burst Digamos que voy a optar Por el Segador de Almas de primera Joder Y luego no sé A por qué me voy a decantar A lo mejor una Trinidad O no sé Ya veremos Oye tío Que pesado que eres Eh Mis minions no lo han pegado Los minions han pegado Al mierda esa Vale Jay sufre bastante de mana Pero mirad él también Él tampoco tiene una mierda ahora Vale Lo que hay que intentar Es pegarle siempre Tres Un rayito ¿Ves? De momento no hace mucho daño Hombre son unos casi 50 La verdad es que no está mal Tiene 50 segundos de FDR Y solo se aplica en campeones ¿Vale? Es algo importante que debéis saber 21 a 8 Vale 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 Vamos bien Matamos siempre con el martillo Que sea posible Para conseguir un poquito de mana Que no viene mal Él tiene teleport ¿Vale? Entonces digo Vamos a intentar echarlo Pero bueno Volvería con teleport Así que Vamos a ver Que sale aquí Con el gang de Xin Zhao Tienes que gankear por atrás Amigo A ver si se entera De que tiene que ir por atrás Vale Importante Vamos a pushear ¡Hola! Y lo pierdo Vaya huevos No, no No se ha atrevido Lo malo de Yorick Es que con mana Se cura un poco Y yo creo que le llegaría Para curarse un poquito No sé ¿Qué vamos a hacer? No No pasa nada Se ha pirado el tío ese Vamos a dejar aquí Un ward igual Vale Yo creo que él puede solo Lo que hemos de intentar ahora Es que no se vaya El Yorick a ayudarle He escuchado un flash por ahí Bárbara Vale No flash Warwick Perfecto Para que no nos toque mucho la moral Warwick sin flash La verdad es que no puede hacer mucho ¿Dónde vas? Vale Esto puede ser una doble Muy rica No La quería yo esa kill No pasa nada Vale Warwick está ahí Mega jodido Así que no hay problema El Yorick este tiene teleport La verdad es que lo está haciendo muy mal Se tendría que haber ido En el momento en que tiene Cero de mana Vale Ahora parece que sí que se va a ir Vale Vamos a ver No sé si le he llegado a cortar Pero bueno Era mi intención Vale Vamos a pulsar rápido Para que Aunque la torre no se pueda llevar mucho Que se lleve lo máximo posible Vale Ahí lo tenemos Se ha tirado el teleport No hay problema Normalmente la gente se sube La W con Jace Ya que Modo pasivo Bueno Cuando la activas Tiene como Una pasiva Que te aumenta bastante el daño Que está muy bien Pero la verdad Como lo voy a hacer Más que nada de boost Lo que vamos a hacer Es subir la E Ya que Ahora os lo voy a enseñar Un momentito Cuando estás en En el modo Digamos Cuerpo a cuerpo CAC El golpe tormentoso Llega a escalar Casi un veintipico por ciento Si lo subes Vale Entonces la verdad Me gusta muchísimo Y como nuestro Jace Es de poke Hay de poke Por dios Es de boost Que te tiras de golpe Poke también tiene Vale Solo por tener la Q tercera Vale Directamente Pero yo lo quiero De boost Vale A ver si Oh no se la ha comido Bueno no va a pasar nada ¿Veis? Ahí veis el rayito Joder Es muy pesado Yorick Por el poke Que tiene tan bueno Pero bueno Vale No sé dónde va este Vale Yo creo que lo mata No lo mata Corre Vale 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 Lo tenemos ahí muerto No sé cuánto le dura Esa mierda Vale Vale Listo Vamos a intentar Pushear eso Es peligro De que venga Warwick Si Pero es que Como no tiene teleport Creo que ha usado El teleport antes Quitarle Este farm Yo creo que es Muy buena idea Vale Vamos a Pushear Lo máximo posible Sin intentar perder Mucho farm Madre de dios Esto no cuenta No pasa nada Uff Por dios Vale Mira Este es el Warwick En bot No hay problema Hay dos que no tienen Ni maestría Perfecto Vale Unas botitas Y Vamos a comprar esto Utilizar la ulti Ya sabéis Que da velocidad de movimiento Y no te cuesta mana Vale Así que Está bastante bien Spamearla Para conseguir un poquito De velocidad de movimiento Mientras vas a A línea Vale Me he puesto también La maestría esta De galletas De rejuvenecimiento Porque está Muy bien Con Jace Porque te da vida Te da mana Y Con las posiciones normales Las convierten En estas mini galletas Que la verdad Es que está muy bien Vale Con Jace también Ya cuando Si te subes La hay Haces esto Pam Vale Es la hostia Vale Como veis El rayito Cada 30 segundos Eso va genial Hacerlo Para que se coma El El burst Ya que para eso Cogemos la maestría Uy Madre de dios Lo malo De que Bueno Lo malo para el De que puse tanto Es que pierde Muchos minions Vale Vale Mira vamos 60-31 Le duplico Ya yo En far Y lo que pasa Es que si él Se quiere acercar ¿Ves? El combo Mirad lo que le pega El combo Es que es una pasada Vale Y también una cosa Muy importante Con Jace No se si le he dicho ya Es pegar con el martillo Porque Te recupera mana Si subes la W Te recupera más mana Obvio Pero bueno Como a mi me interesa Que sea más poker Vale Ahí como veis No ha saltado Porque tiene 30 segundos De CD Lo malo de Jace Hay de Jace De Jory Que es que se cura muchísimo Por eso me he pillado Dos galletas Porque lo veo importante Contra un matchup Como es Jory Porque él con la W El cabrón se cura Que no es ni normal Igualmente Para hacernos eso De succión De hechizo Que roba vida Se tiene que acercar Bastante Y Hombre No siempre te lo va a pegar Alguna vez si te pilla Despistado Te lo puede tirar Pero normalmente La verdad es que no Vamos a poner ahí Un ping bueno Vale Perfecto También un combo Muy bueno Es el que habéis visto Tiras una QE Y tú pasas por tu QE Por tu E Que te da velocidad de movimiento Cambia ese martillo Y eso hace ya Que tengas Una velocidad Increíble Quiero que La torre se coma Estos minions Pero igualmente Quiero tocársela Un poquito Vale Vale Ahí lo tenemos Vale Lo ideal es Tirársela pronto Pero Siempre que la torre Se coma Los máximos minions Posibles Es que no no Me voy a ir directamente Porque mira todo Lo que se va a comer La torre de minions No se los va a comer Todo porque le he pegado Demasiado Pero no hay problema Si que le va a quitar Bastante Que eso es muy bueno Como tenemos ahora 1300 Vamos a aprovechar Y aquí tenemos El espadón Ok Perfecto Vale No hace falta Recuperarnos al tope De maná Porque entre que llegas Allí el camino Y tal No hay ningún problema Vale No ha salvado la torre Obvio 84 a 40 Vale Vamos a ordenar esto Un poquito Aquí Vale 5 a 5 Hombre Está interesante La partida El brand De mi equipo El mid No va mal Pero Mi botlane Está dando Lo que viene siendo Un poco de pena Y el jungler 0-1-2 Bueno Saido yori Vale Jade Yo creo que es mi personaje Favorito en todo el juego Es el personaje que Que a temporada Se jugó más o menos Pero que siempre me ha vuelto ¿Sabes lo que quiero decir? Que siempre lo he tenido ahí Vale ¿Dónde está el yori? Creo Ha venido de base Ha limpiado la oleada Y se ha ido O No lo entiendo Pues yo voy a frisear aquí Frisear es muy buena idea Ya que ¿Ves? Los minions estos Que están matando Sus propios súbditos Son minions Que él no va No va a matar Y no se lleva Ni la experiencia Ni el oro Entonces intenta Solo las gitear Vale Se ha ido a mí Entonces ahora Vamos a pusear a full Para obligarle a venir O Que la torre se coma El farm igual Vale Vamos a tirar por aquí Un ward Ahí Uy Ahí mismo Zumba Vale Ahí lo tenemos Repito que el señor del trueno Solo funciona En campeones Vale Lo mantengo Lo mantengo Ahora Nos vamos Uff Ahí lo tenemos Y ahora nos vamos Rápido y veloz No No sé por qué No se tira la ulti Uff Lo matamos Lo matamos Lo matamos No Se va a ir Tiene muchísimo mana Perfecto No hay problema Hemos matado al Yorick Y nos hemos ido El Ignite Es muy importante Yo siempre lo suelo jugar con Ignite Menos si veo que Yo que sé Tienen un Twisted Fate Una cosa así que digas Tienen muchísima presencia Y tengo que aportar Yo algo al equipo Pero Teniendo yo es un Yorick Que tiene Que se cura muchísimo Y cuerpo a cuerpo O sea En un duelo Yorick es de los más buenos En el LoL En mi opinión Ya que te tira una E Te tira una Q Te tira Una W Te tira una ulti Y te está matando Con tres fantasmas Sus ataques básicos Más su ulti O sea es que te dio la vivo Entonces con Ignite Tú haces que su E No se cure tanto Una cosa muy importante Y vale He hecho aquí un poco La charlita Para Esperar esos 1200 Ya que me quedaba nada Y así me voy Con el Segador de Amar Normalmente Lo que yo suelo hacerme Es a ver si están recomendados Si Es Manamu De primeras Segador de segundas Y luego hay pues Un Fil infinito O yo que se Te puedes hacer también Una sanguinaria Ya depende de Como vaya La partida Y estas cosas Vamos a ir Va un Drake Un Drake Bueno Tiene Vale Shinzao tiene Tiene el devorador Seis cargas Minuto 14 Wow Super mal Pero bueno Lo podía casear Pero lo veía muy feo Vale Ya que yo tengo Tres kills A ver si no me pega Mi dragón Ahí está Vale Uff Ha esperado mucho Ahí ese Ese Smite Pero bueno Es un Un poke Pero que te robo el far ¿Sabes? No he saltado El decreto Del trono este Pero bueno Uy 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 Nos lo farmeamos Cinco de oro No está mal Vale Que salte ahí Vale Vale Ahí Lo tenemos Perdonad la interrupción Chicos Pero Han entrado No hay problema Vale El Yorix se ha vuelto A ir otra vez Vale Siempre Siempre que no haya nadie Siempre con martillo Vale Pum 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 Aunque sea poquito Pero hombre Seis de mana Cada vez que atacas Ya es algo Vale Y aparte si sale algún crítico Lo que tenemos que hacer Cuando tienes el secador de almas Es conger algo de crítico Lo que sea Para aumentar Esto que tiene Que si ganas Hasta un aumento De reducción de enfriamiento Adicional Equivalente A tu impacto crítico Entonces consigues 20 de GC De crítico Y lo que hace Es que te aumenta A 30% Solo con eso Vale Muy 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 bueno Oh Ahí lo tenemos Le tiro la E Que Lo mato ¿Eh? ¿A dónde he tirado yo Esa mierda? Muérete Muérete Por Dios Lo he hecho muy mal Porque me he tirado la E Hace un lado que no era Hace un misclick Lo quería poner para el otro lado Pero bueno Igualmente nos lo hemos llevado Perfecto ¿Veis? Como veis Aumenta un 17 Yo pensaba que era Ah no vale Yo siempre digo que es más Pero bueno A 5 llega casi a un 20 Juraría yo O sea yo pensaba que llegaba más Bueno 17,6 Si lo tienes a nivel Unos 12 Si ves que yo que sé Es un Trim Da un Jax Algo con lo que vas a estar Muy cuerpo a cuerpo La W está muy bien Ya que creo que llega No llega a 300 Pero casi a 300 Si creo que es un 270 O algo así Que la verdad es que es Una burrada Y lo que yo os decía Del crítico Os lo voy a enseñar aquí En un momento ¿Veis? Yo cojo 20 de crítico Y pasa de 15 A 35 La verdad es que está Que te cagas Pero Vamos a hacerlo Vale Lo que voy a hacer es Pillarme una Trinidad Muy bueno con Jax Porque mira Solo pillando esto Bueno Eso no lo podemos pillar Pero voy a pillarme Primero aquí Aquí lo tenemos Vale Aquí ¿Por qué me pillo una Trinidad? Vale Muy sencillo Porque la Trinidad Lo que hace es darte 20 de crítico Que lo que hace es aumentártelo Esto a 35 Como habéis visto Cuando me pillo lo del 20 Y luego te da 10 de reducción de enfriamiento Por el brillo Que lo que hace es que te aumenta De 35 a 45 Con eso ya tenemos El cap de crítico La verdad es que está muy bien Toma bolazo cabrón Voy a pushear Porque están liando La que flipas En mid Entonces Veo Veo mejor Pushear la línea E intentarte ir a mid Como hace ese Yorix Vamos a seguirle No sé para dónde va a ir Yorix A ver si se mete por aquí No Vale Me hago el cangrejo Para tener esa visión extra Junto con mi ping Ya la verdad es que me da Muy buena visión ¿Vale? Si conseguo Uah Hemos triunfado Digo si conseguimos robar el blue Perfecto Ahí lo tenemos Perfecto Tenemos ahora El tiempo del blue Del blue enemigo Aquí lo tenemos Y el blue Ya que si te haces la mana Sí que tienes ese mana extra Pero si no La verdad es que a veces Lo puedes pasar un poquito mal ¿Vale? Veis que como veis Tiene un bus que te cagas Y si a esto le sumamos El señor del trueno Uy Ahí lo tenemos Señor del trueno Que ahora nos da 130 Más 5 de AP De la trinidad Bueno ¿Qué 5 de AP de la trinidad? Si no tengo Y 10 ¿De qué yo tengo 28 de AP? Me acabo de quedar loquísimo Puede ser que me haya equivocado De maestrías Ahora estoy flipando ¿De qué tengo yo 28 de AP? Me he quedado loquísimo ahora El blue no de AP Que yo sepa No, no, no Oh, he fallado eso No hay problema Lo mato, eh Al suelo Como veis La AP Es que pica muchísimo Ah, vale 20% Ya sabía yo Que aumentaba Un 20 mínimo Cuando tienes la E Al Va, ahora os lo enseño Madre mía Le tiro a la cuenca Me farmeo eso Ahí lo tenemos Llega a un 20% 20% de la vida del enemigo 108 como daño mágico Y lo empuja a corta distancia Va Muy Pero que muy bien Es una gozada Vamos a tirarle ahí Una bolita de esta rica Ah, se la ha esquivado Que marica Vale Vamos a intentar irnos Vale Con este combo de la E Más cambio de arma Jace consigue una velocidad De ataque impresionante Vale Aquí justo llega al rango Más o menos, eh Vamos a probar Pimba Perfecto Me voy a meter ahí Ah, se ha ido Se ha ido Me ha visto clarísimo No hay problema Eh, eh, eh Os voy a pushear Y nos vamos a ir Con nuestros compañeros Porque lo que hacemos Es obligarle a él a venir Ya que si no La torre le pushea demasiado Vamos, vamos Ese Ese Lee Sin Como no Uy ¿Qué pasa aquí? Como no se vaya Digo, lo mato ¿Pero qué es esto? ¿Hasta dónde se ha ido? ¡Buah! Vámonos, vámonos, vámonos ¡Buah! Digo, como haya saltado Vale, la ha matado Perfecto Se la ha suicidado el tío Perfecto Vamos bastante fit Entonces No es recomendable Irnos a hacer split push Hombre, si nos vamos a hacer split push Nadie que venga nos puede parar Obvio Estoy muertísimo Oh El Lee Sin Tiene ignite Sí Digo, a ver si Por el justito Nos salvamos Porque yo tengo la maestría De que nos aumenta un 5% de la vida Al matar a alguien ¿Vale? Y digo, a ver si con eso me salvo Pero no He tirado el flash Súper tontamente Pero no hay problema Como veis aquí La trinidad 45 de De reducción de enfriamiento Es una pasada La Q cada 3 segundos La E cada 5 Esta de momento Pues tiene un rango Un rango 2 solo Pues bueno 5 más 5 está bien Y el cambio de arma 3 con 3 segundos Que yo lo veo Jace lo veo obligatorio Como mínimo tener Si no tienes el señor de autónomo El 40 Es que O como mucho un 30 Si solo te haces el cegador De decencia Y no sé Por ejemplo Un feel infinito Y no te haces nada más Pues vale Pero es que lo veo Tan 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 bueno Tienen mucho daño Mágico Este tiene daño mágico Mágico Todos tienen algo De daño mágico Menos el Lee Sí Pero me voy a hacer Eh sí Vamos a hacer esto ¿Por qué? Pues muy fácil Tenemos El CC de No Bueno No es CC Porque al empujar No se afecta Pero igualmente Sí que este tiene CC Este también tiene Sí hombre Me vas a robar tú aquí Mi far Oh Bueno No está más Joder El tío me roba el farm Y se va ahora Vale Vamos a tirar esto rápido Oh No le he dado a los minions Que querían No hay problema Ahí lo tenemos 460 ya de los críticos No está mal Y los que os quería enseñar Este tiene un CD muy alto Y con el 45 Se quedan 8 con 8 Puedes tirar Una bola si una bola no En Con la pantalla esta ¿Vale? Que lo que hace es aumentar Muchísimo el rango Y el daño obvio Ahí lo Míralo Nada Ahí lo tenemos Lo bueno es No llevarse Todas las kills Porque si no Oh Cambiamos Cambiamos A ver si nos da tiempo Oh Ahí lo tenemos Lo pillamos Vale Voy a tirar la torre Ahí lo tenemos Perfecto Y nos llevamos Estos minions Para mí ¿Qué hace ahí ese? Ahí está Hostia Se le he dejado Digo Que se lleve unas cuantas el brand Que le va a ir bien Y el tío lleva 9 kills ¿Sabes? Pues el far no te lo dejo Para mí Vale Como tenemos el contador De antes del blue Acaba de salir Y nos lo vamos a hacer Ahora en un momento ¿Vale? Ahí lo tenemos Perfecto Aquí Como ahora tengo Poquito mana Me quedo en modo martillo Y listo 800 y pico La verdad es una pasada Vale Perfecto Voy a hacerme la rana También Mira Ahí venía el Lee Sin Para cogerse el blue Pobre y cauto Vale Dejamos que se junten Porque ahora les vamos a pegar Ahí un bolazo Y nos lo vamos a farmear No todo Pero casi Vale No me llevo casi nada He quedado un poco mal No hay problema Vale Vale Y vale Perfecto 222 de farm Y a ver los demás Duplicamos Al segundo que más tiene 105 Lo duplicamos Esta partida nos está yendo Muy que muy bien Y con Jace Aunque no te vaya muy bien Si como tienes mucho daño La cosa es Intentar desgastar al enemigo Vamos a ir para allí Joder La cosa es intentar Desgastar al enemigo Con la Q y la E ¿Vale? Con el combo Y ya pues luego Ya os podéis tirar Y digamos Hacerlo un poco más favorable Hombre Por mucho que tengan eso Yo creo que Que me los violo Vale No le ha dado tiempo Ni a saltar Perfectísimo Vale La verdad es que Con Jace Cuando vas tan chetado Uno para dos Lo que quieras O sea No le ha dado tiempo Ni a saltar Cuando se ha enterado Que lo estábamos violando Joder Le doy mal a la E Entonces no la activo ¿Vale? Pero la cosa es tirar Q Y luego la E Entonces sale muchísimo más rápido Cambiamos Lo pillamos Vale Un flash No está mal No está mal Perfecto Para robar el farm Como tiene que ser Robando el farm Vale No Si el Yorick se va a ir a base No hay problema Vale pues Seguimos Seguimos Es que el Yorick Lo hemos visto en top Y si viene alguno de ellos Es que Los matamos Vale Con la E Mira Te bebes la torre Habéis visto Te bebes la torre Es una pasada Y como activas el brillo Es una pasada Vale No me rayes No Muy mal hecho Por mi parte Me tendría que haber ido ahí Bueno No hay problema A ver Botas del CC Es que Yorick Con la E Es una rayada Porque encima Te sigue Y te está permaceceando ¿Sabes? Vale ¿Qué nos podemos hacer? A ver ¿Cuál es el que va mejor De ese equipo? El bueno El único Varus Yes Ya Sanguinaria Va full tryhard Este Lissin No sé Creo que iba a supor El Lissin Sí, sí Bueno Joder Para ir supor La verdad es que Le ha ido muy bien Madre mía Aquí los flash Vienen de gratis Vaya tela Madre de Dios ¿Qué nos podemos pillar? Un feel infinito Aquí Una sanguinaria Para aguantar más Me voy a hacer Sí Ya que hay más crítico La verdad Tampoco creo que sea necesario Sí Va Así mismo El bardo Es el supor Y va Va al solo No entiendo por qué Pero bueno ¿Veis? Y ahora mira con qué velocidad Salimos de base 800 casi Perfecto Volvemos a cambiar Bueno No pasa nada Esto lo vamos a ganar Ya os lo digo yo Vais a ver Que no se hagan el Drake Tenemos la ventaja de uno Y molaría seguir teniéndola A ver, a ver, a ver Se lo están haciendo ¿Aquí hay alguien? No Ah Qué pena Tenemos un Xin Zhao Jungla Pues le voy a robar el blue Estás flipando Que te voy a dejar el blue Que vas 2-4 Y no tienes ni maestría Vale Vamos a poner un ward Por aquí Ah, no ha seguido para adelante No hay problema Vale Tenemos mucho pokeo La verdad Si nos la hubiera clavado ahí Estaríamos en problemas Yo creo No Ah, vale Atraviesa al fantasma No lo sabía Estamos farmeando mucho La verdad es que está muy bien Otra persona que os quiero traer Es Varus Pero en mid Porque a mí la verdad Es que me encanta Jugarlo en mid Vale ¿Veis? Yorick La cosa que tiene Es que se tiene que acercar Para tirar la E Que es digamos Lo que más pega Ya que es cara Con su daño físico Entonces Si le Si le aguantas un poco La verdad es que es bastante malo Buah Vaya destrozo Ah, no ha llegado No ha pasado nada 9 8 asistencias Bueno Pero 9 kills También está muy bien El... Este va a morir Y debe morir Por troll Muerto A lo mejor no hacía falta Ni el Ignite Pero como tiene Puede saltar tan fácil Digo Vaya es el que en el último momento Salte Y nos la lie Que eso no me mola Siempre Muchas veces me pasa Y lo que he aprendido con Jace O sea A veces tiro el Ignite Y ni mato ¿Sabes? Porque ahí viene el problema Joder Cómo pega el Shinzao Con el guincho de mierda El problema es que a veces me tiro Hago QE Y me voy pensando Tirando Ignite Pensando que lo puedo matar Y no es así Pero bueno Mejor Que sobre Que no que falte Pum Le quiteamos un poco Y muertísimo Es que es eso Jace Tiene tantas Tiene tantas 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 cosas Para hacer plays La Kula de papoquear La segunda Que pega un poco más De tu daño ¿Vale? Es un 110 Entonces Escala muy bien Y son 3 ataques básicos Que aumentan la velocidad De ataque durante 3 segundos Pum 2.5 O sea Te aumenta al tope Es que es una pasada Tienes mucho daño Que si te salen críticos Por eso no está mal La verdad Pillarse un feel infinito Pero no Lo que yo voy a hacer Es Unas últimas palabras Tienen armadura Vale No tienen casi nada de armadura Así que vamos a ir Por más daño Por ejemplo A full Un feel infinito 900 de velocidad Madre de Dios Como os decía Tiene la segunda En esta Tiene la E Que la puedes utilizar Modo de engage La verdad Muy bien O si no Luego Para Yo que sé Para hacer un desengage No tanto La verdad Pero luego tienes la Q Que pega una burramia Pumba Más luego Ah me lo dejas Perfecto Más luego tienes la E Que cuando tú entras Lo que hace es que hace un daño adicional Con el martillo Entonces Entre el daño adicional Entre el brillo Más luego la E Que le quito 20% de su vida Es demasiado bueno Madre de Dios Le he tirado para la cuenca Vale Si, si Atravisto a los fantasmas Yo eso no lo sabía Que bien Vale ¿Qué hace? Ay, 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 ay Me lo he dejado A nada, nada de vida Pero no he querido Quedarme más tiempo Porque ahí lo veía Muy chungo Vale Recuperamos maná Recuperamos maná Con esto Que nos da 16 Como veis No ha escalado mucho Pero hombre Algo es algo ¿Vale? Y eso más El cegador de almas Dios Que violada Vale Se ha ido para allí No hay problema Y veis Como veis La segunda Pega 400 Yo pensaba Que era 200 y pico Pero 400 Es muchísimo Y eso a niveles bajos La verdad Es que es una pasada Para mí Ole Es que pega mucho Pegó 600 Es demasiado Como os decía Esto se ganaba Y ahora le pokeamos Aquí un poco A nadie No, pasa nada La tenemos otra vez ya Falta conseguir El CD De la E Vale Ah, digo Vaya KS Pumba No me ha dado tiempo A pegarle la E Vamos a caer ya La partida La verdad Os he enseñado Todo lo que quería 12-3-12 Estaba muy bien Jace es un personaje La verdad Muy completo Para mí Tiene muchísimo daño Tiene poke Tiene burst Muy importante Y con la maestría El señor del trueno Perdón al que estaba Viendo agua Ya que este vídeo Va a ser tan largo Se me seca mucho La garganta Pues lo que os decía Tiene burst Tiene daño Daño de pasivo O sea de ataques básicos Tiene mucho DPS Con la E Jace es un personaje Súper completo Lo puedes llevar en mid Full daño Full poke Lo puedes llevar en top A mí me gusta más Con algo de burst Para aumentar ese daño Que contra personajes en top Que pueden tener algo más de vida Pues se necesita También es una cosa buena Pues subirse Digamos la E Más que nada en mid ¿Vale? Ay perdón en mid Subirse la W Que es lo de Tres ataques básicos rápido En mid Ya que digamos Puedes utilizar más ese daño Pero en top Como suelen tener más vida Te puede tocar un mundo Un Jax Que contra Trinidad Y alguna que está más Tenga vida No sé Te pueden tocar Mil cosas Que normalmente un top Va a tener más vida Que un medio Entonces Subirse la E Y subir ese daño porcentual Para mí Es mejor Yo que sé Un Garen Pues se te acerca con la Q Y si tú le das a la E Él no te da la Q Y tú sí lo alejas Es una cosa muy buena Un Jax Se te acerca Se tira con el Llegamos para hacerte el Tau Tú le pegas una E Y lo alejas Son cosas que para mí No sé Yo a lo largo del tiempo Cuando con Jace Lo veo buenísimo Como os decía La Subimos Maxeamos la W de segunda En mid En top La E Y nada La build muy fácil Si no tienes Señor del Trono Igualmente puedes hacerte esta build Está muy bien En vez de 45 Vas a tener el 40 También muy bien Te puedes hacer una Yomu Te puedes hacer un fill infinito De tercer ítem Hay mil cosas Saltarte la trinidad Mil cosas Que puedes hacerte Pero depende de la posición Y el equipo O digamos lo que me apetezca Yo voy variando Así que nada chicos Espero que os haya gustado Este vídeo de LOL No siempre voy a subir Dofus Obvio A mi me gusta subir Un poco de variedad Igualmente el próximo vídeo Seguramente va a ser Un vídeo desecho Dofus book Lo que va a hacer Que yo suba LOL Y otras cosas Es que haya más vídeos En el canal Ya que como habéis visto Últimamente Subía un vídeo A la semana O cada 5 o 6 días Pues hombre Con esto puedo subir Cada 2 días Más sencillo Así que nada Como os decía Si os ha gustado el vídeo Darle like Suscribiros a mi canal Si no lo estáis No solo subo LOL Subo Dofus Voy a subir otras cosas Que ya iréis viendo Y nada También podéis agregarme En el juego En el League of Legends Estoy en servidor EU West De Europa En Danielogol Espacio Gamer Igual que mi canal Y nos podemos echar Algunas normales Algunas cositas Hombre O si sois oro Plata O diamante Yo lo dejo caer Podemos echar Alguna ranked Aunque no cuente Digamos Para si tú subes Ahora diamante No te van a dar el marco Pero para las siguientes partidas Que serán enero o febrero Que empiece la nueva season 6 Ahí va a ser muy importante Porque si tú haces 10 partidas Y ganas 5 y 5 Digamos que eres platino 1 Y te bajan a platino 5 ¿Vale? Por hacer eso Pues si Ya no eras platino 1 Eras diamante 3 Porque subiste En esta preseason A lo mejor en vez de bajarte A platino 5 Te bajan a platino 4 o 3 Que es digamos Una buena ayuda ¿Vale? Así que nada chicos Espero que os haya gustado mucho Y nos vemos en la próxima ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!